hola amigas y amigos de manualidades y lachas bienvenidos el día de hoy miércoles les hemos preparado una linda sorpresita les vamos a enseñar a realizar esta hermosa diadema de ranitos y este lacito navideño recuerden que todos los domingos tenemos un nuevo proyecto para ustedes así que les invito a suscribirse a nuestro canal esta diadema el día de hoy y este lacito le vamos a trabajar todo cocido a mano y vamos a utilizar silicón frío y silicón caliente la pueden trabajar en cualquiera de los dos yo voy a trabajar con silicón caliente para hacerlo un poquito más rápido bienvenidos una vez más y ahora comenzamos con los materiales bien amigas esta es la hojita de los moles que les vamos a hacer llegar busquen estos moles en el enlace de la descripción de este vídeo en esa parte pueden descargar esta hojita estamos aquí en la parte de aquí este es el molde que vamos a utilizar para la orejita este material es un material muy hermoso muy bonito se llama vinil nos llegó recién al almacén lo vamos a utilizar para las orejitas del reno y para las alas que vamos a poner en el asito aquí en la hojita del lazo les estoy enviando las medidas que voy a utilizar para hacer el lazo los pétalos de la flor ya tengo cortado aquí son dos piecitas para cada flor estoy utilizando fieltro para hacer las flores y fieltro también para hacer las hojitas de la flor en el caso de los de los cachitos estoy utilizando otro tipo de fieltro este es un fieltro más más firme que el que vamos a utilizar en las hojas y estoy utilizando también este fieltro decorado que lo vamos a poner lo vamos a pegar en la parte de aquí que se nos vea más bonito vamos a empezar forrando la diadema estoy utilizando una diadema de aproximadamente dos centímetros de ancho y en la parte más ancha mide dos centímetros y igual vamos a utilizar una cinta de 2.5 de ancho con esto vamos a forrar la diadema estoy utilizando un metro de cinta de 2.5 entonces qué hacemos primero vamos a cortar 3 centímetros por y Gracias por ver el video. Le vamos a ir envolviendo la cinta en forma diagonal para que nos alcance. Cada dos vueltas que damos le vamos a ir fijando con un poco de silicón. Le vamos a ir envolviendo la cinta. Vamos a hacer las florcitas. Vamos a utilizar este pétalito de la flor. Tiene 5 pétalos. Vamos a coser los dos juntos. Dos para una flor y dos para la otra flor. Le hacemos puntada de seguridad. Que es esta. Y cosemos. Procuren hacer una puntada un poco larga. Aquí juntamos el otro pétalo. Le apretamos totalmente y rematamos. Para hacer la flor vamos a ir cerrando. Vamos a ir pegando. Aquí en el centro de la flor le vamos a poner una perlita. De la misma forma vamos a hacer la otra flor. Entonces vamos a pegar las hojitas en las flores. pegamos primero en el centro de la orejita. Ya que se pega allí le hacemos un doblecito en cada lado. Que nos quede de esta manera. Y amigas, entre orejita y orejita dejamos aproximadamente 5 centímetros a 5 centímetros y medio. Depende del grande que les quede la florcita. Entonces vamos a pegarle aquí. Aquí. Listo amigas. Así quedó nuestra diadema. Ahora vamos a empezar a hacer el asito. Para el asito vamos a necesitar 2 pedacitos de cinta de 5 centímetros de ancho por 23 de largo. Y 2 pedacitos de la misma cinta de 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Vamos a necesitar las 2 alitas que cortamos en el vinil. Y vamos a necesitar un pedacito del mismo vinil. Esto mide un poquito más de medio centímetro por 7 centímetros de largo. Es con lo que vamos a envolver la parte de aquí del asito. Vamos a necesitar una vincha. Esta es vincha de lagarto. Y vamos a necesitar cinta de 1 centímetro de ancho con la que vamos a forrar la vinchita. Empezamos. Ya les hemos quemado los filitos de la... Este no está. Ahora quemamos todos los filos de la cinta por donde hemos cortado. Ahora empezamos haciendo el lazo grande. Doblamos a la mitad. Y de la mitad que hemos doblado sobrepasamos un poquito. Ahí. Sobremontamos la cinta. Y vamos a coser. Vamos a hacer unas puntaditas aquí. Hasta ahí. Hacemos lo mismo con la otra cinta. Y cosemos con la otra que ya teníamos... Le juntamos con la que ya teníamos cosida. Le carrujamos totalmente, ¿sí? Que quede bien apretadito. Rematamos. Está listo nuestro primer lazo. Para el lacito que vamos a sobreponer... Recuerden que esto mide 10 centímetros, ¿no? Doblamos. Y volvemos a doblar. Juntamos las esquinas. Sí. Y... 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 Gracias por ver el video. Este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy. Estoy segura que se verá hermoso en ustedes, en sus niñas o a cualquier familiar al que le quieran dar este lindo obsequio. O pueden empezar con un emprendimiento. Nos vemos el día domingo. Les quiero mucho. ¡Chao! Gracias por ver el video.